Hola, soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Es un gran gusto llegar a ustedes por esta vía. Soy profesor de Ciencias Políticas e Historia. Hay más juventudes en plural. Hay que segmentar a esa población. Estamos hablando de un grupo que va desde los 15 años, o incluso menos, hasta jóvenes que están a mediados de sus años 30. Para los jóvenes profesionales que salieron de la universidad, y hoy son médicos, ingenieros, doctoras, en cualquier ámbito de las ciencias, pero que tienen un título universitario, a esas personas probablemente habría que decirles que quisiéramos darles vivienda. Por primera vez, una vivienda que pueden pagar además porque tienen empleo. Mientras que para las mujeres jefas de hogar, un tema básico es la red de cuido. Para los muchachos en el ámbito rural, una oferta es generar más empleo por la vía de la restitución agropecuaria. La agenda para jóvenes en el PAC es tan diversa como la juventud misma. Soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, y los invito a que nos acompañen en el próximo debate presidencial, el que va a organizar el AulaCIP el próximo 25 de noviembre a las 7 de la noche. ¡Gracias!